V, I, T, de nuevo, T, H. V, I, T, H. Está bien porque le estamos tomando un paquete de cosas que son... V, I, T, H. ¿Ahí sigue tremendo? ¡Mmm, ya cómo lo sigue! Qué peludo molesto, lo sigue. No, 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 no... No, 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 no... V, I, T, H. V, I, T, H. I think it is so fast. Muy bien. ¿Y dos horas? ¿Qué hay? A ver si me siento, ¿no? No, no, no me siento. Ay, yo no puedo, porque dejaron el coche, no sé qué. ¿Luchamos? Claro. Te escuchamos que no te has hablado. Te escuchamos que no te has hablado. Claro, claro que sí. Sí, sí. Si nosotros nos preocupábamos que Sol ya cantaba a los cinco, este no tiene cinco y ya habla. Es terrible. Vamos a tener una pelea por charlar acá. ¿Vas a ir a charlar con tu tía? Y después otra, que también se había roto el sistema, que de niña era mañana. Encima. Pero tienes que hablar, ¿eh? Ahí te escucho yo. Yo te escucho. Mira, que es boni. Pa, 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 pa. Mira, ¿podemos contactarlo? Mira, para... Mira, lo que es que es que sí es, ¿no? Miren, lo que es que sí es, ¿no? Miren, va a dar. Gracias por ver el video.